Un tipo que fue tres veces presidente de este país, estaba en Venezuela, como veedor electoral, rompe relaciones con su país y él se queda y no se va y no se pira de aquí. Bueno, no solo admirador, tengo para decirte que Leonel fue mentor intelectual de Hugo Chávez. Aquí hay algo. Venezuela ya no es chavista. Venezuela se puso a jugar fútbol con las estatuas de Chávez. Venezuela quemó los ofiches de Maduro. De Chávez no puede decir que Chávez era un corrupto. Era quizá como Balaguer, que la corrupción termine en la puerta de mi despacho. Nadie puede acusar, mira, Chávez era un corrupto que se robó todos los riesgos cuando se murió. No, eso nadie te lo va a decir, ni siquiera sumas enconados enemigos. Desde el 2012 ya tú tenías que hacer tres y cuatro y cinco horas de fila para comprar papel higiénico, para comprar un pollo, etc. Yo pensaba, ¿no? Y todavía hay gente que cree en esto. El chavismo se da cuenta que pierde la calle, que pierde el pueblo, cuando se hace una primaria y María Corina gana con el 92% de los votos. Y además va a haber algo que tú y yo no queremos, Leonel. Vamos a ver. Muertos. Claro. Nadie quiere muertos. Alfredo Villasmil es periodista comunicador venezolano con más de 25 años de experiencia. Tiene un tiempo considerable en República Dominicana y con él vamos a compartir sobre Venezuela. A continuación se van a destapar cosas que parece ser que la CIA o el FBI no han querido destapar. Porque no minimizando tu trabajo, pero si tú sabes esto que vas a compartir con nosotros, tenemos que dar por sentado que ya los organismos de inteligencia lo saben. Desde el Pentágono, el Departamento de Estado, CIA, FBI, etc. Saben esto que vamos a escuchar a continuación. Se puede catalogar como una postura de, si se quiere, de una persona que emigró del chavismo desencantado desde el inicio. ¿O tu postura siempre fue crítica desde el momento mismo en que se planteó al pueblo venezolano el tema aquel del socialismo del siglo XXI? Mira, yo en 1992, cuando Chávez intenta dar un golpe de Estado y tumbar a un presidente democráticamente electo como Carlos Andrés Pérez, yo recuerdo claramente, yo estaba en la serie del Caribe como envío especial del diario Meridiano en el Hotel Calinda Inc. Y Ruperto Machado, que en paz descanse, que era el gerente de las aiglas del sur, le nos dice, hay un intento de golpe de Estado. Yo tenía 22 años de ahí y a partir de ese momento yo adversé intelectualmente e ideológicamente al chavismo, a Hugo Chávez. Porque yo siempre he dicho que la democracia es el gobierno de las instituciones. Si usted quiere llegar al poder, use las armas institucionales republicanas, como es el voto, como son las instituciones, para usted llegar al poder. Y después, cuando empecé a ver lo que era el socialismo y empecé a estudiar más lo que es el comunismo y toda esta patraña de la izquierda y lo que es la vertiente gramsciana y la vertiente de Teodoro Adorno, el adornismo y el gramscianismo, que es lo que estamos viendo ahorita de la batalla cultural, que es incultural el socialismo y el comunismo en la cultura, yo me hice completamente adverso ideológicamente a esa postura. Nunca he estado con Chávez, nunca estuve con Chávez, nunca fui del chavismo. Siempre he sido muy respetuoso de las ideas del otro, pero pienso y siempre lo combatí ideológicamente hasta que un día después me cansé y emigré a República Dominicana. Yo llegué a este país el 16 de enero de 2016 a las 4 y 54 minutos de la tarde. ¿Todo ese tiempo estuviste en Venezuela? Desde que nací hasta que me fui, sí, yo nací el 23 de enero de 1970 hasta el 16 de enero de 2016. ¿Fue una decisión dura para ti? Lo más duro, después de casarse, la decisión más trascendental que yo he tomado en mi vida ha sido emigrar. Porque yo tenía una vida en Venezuela, yo tenía un nombre en Venezuela, yo tenía mi profesión, yo tenía mi carro, mi casa, mis hijos, mi mamá, todo el mundo. Yo soy un profesional exitoso del periodismo. Sí, podemos decir que exitoso. Yo tenía mi programa de radio en horario estelar, en Radio Deportes 1590, yo tenía cuatro tarjetas de crédito, mi jipeta, escribía en Últimas Noticias, que en ese momento era el periódico mayor de 300.000, 400.000 ejemplares todos los días. Yo escribía béisbol, que es la fuente deportiva más importante. Yo participaba en programas, me invitaban. O sea, yo era una persona que estaba en la crema del periodismo deportivo venezolano. O sea, yo era una persona con un nombre. Cuando yo llego, y yo me doy cuenta, cuando perdemos las elecciones, cuando Capriles pierde las elecciones con Maduro, yo conozco a mi actual esposa, yo tenía 12 años de separado, conocí a Alejandra. Pero mientras yo conozco a Alejandra, empieza un proceso en mí a decir, pero ya va un momentico. Tenemos 16 años pasando trabajo. Desde el 2012, por eso el temita este de que las sanciones son las culpables de la crisis. Mentira. Desde el 2012 ya tú tenías que hacer tres y cuatro y cinco horas de fila para comprar papel higiénico, para comprar un pollo, etcétera, etcétera. Yo pensaba, ¿no? Y todavía hay gente que cree en esto. Ya yo no discuto más con los chavistas. No quiero saber nada de los chavistas. Y tomé la decisión más fuerte que yo he tomado en mi vida, que fue emigrar en unas condiciones. Bueno, yo ganaba cuando yo me fui. Y era uno de los mejores pagados del periódico. Yo ganaba 25 dólares mensuales. Ese era mi salario como periodista. Claro, en el régimen chavista. Porque previo a eso, claro, en el régimen chavista. O sea, en el año 2016 yo ganaba 25 dólares mensuales. Es lo que yo ganaba. Y tú tenías que saltar que si Baruta, la alcaldía de Baruta tiene un mercado los jueves. Ahí venden carne, pollo y queso. La alcaldía de Baruta era la oposición. Mira que en Chacao, en otro municipio. Ve para allá. Mira que en Unicasa hay arena de arepa. Que hay leche en tal sitio. Y entonces eso era anécdota. Bueno, yo tengo una anécdota. Cuando Alejandra llega aquí, lo primero que hacemos, me recibe un amigo y me dice el amigo mío el primer día, bueno, vamos para la sirena. Yo le digo, mira, vamos para la sirena para comprar las cosas para no comerte tu comida. Bueno, Alejandra agarra. Estamos en el carro, en la sirena. Y agarra un bulto de papel toalé, de papel higiénico. Y lo mete en el carro y agarra dos bultos. Y yo la veo y le digo, gorda. Yo le digo gorda por cariño. Gordita, mi amor. Estamos en Santo Domingo. Y ella cayó en cuenta. Y lo sacó. Porque es que en Venezuela tenías que comprar así. Para hacerte la historia corta. Ese mismo día fuimos al banco. Un banco que, no voy a decir el nombre. Lo podría decir para informar, pero no importa. Fuimos al banco. Damos la plata, nos depuran. Y el 26 de enero nos llama la gerente. Mira, ven a buscar las tarjetas. Y te lo voy a contar para que tú sepas lo que sentimos aquí. A nosotros nos dan las tarjetas. Cuenten dólares, cuenten pesos. Y nos dan una tarjeta visa. De débito. Yo la veo y le pregunto a Carmen. Se llama Carmen González. Carmen, una pregunta. Sí, dígame. Y le hubo una pregunta que a ella le pareció. Yo esta tarjeta de crédito necesito llamarte para usarla. Yo la puedo usar en cualquier parte. Yo puedo hacer compras con ellas internacionalmente. Gastar en dólares. Y dice, sí, claro. Por supuesto, tú puedes. Y Alejandra y a mí se nos salieron las lágrimas. Los dos al mismo tiempo. Y me dice, Carmen. ¿Por qué están llorando? Y me dice, Carmen, porque por primera vez en 18 años yo he sido un hombre libre. Ana Udy, la gente no sabe lo que es vivir en el socialismo. La gente no sabe qué es no poder disponer de tu dinero como a ti te dé la gana. Yo viajé a Chile dos veces, porque yo tengo un compadre en Chile, mi mejor amigo, mi hermano, del alma. Y yo para ir a Chile, tú tenías que escribir una carta a Cadivi para que ella te autorizara el uso de tu tarjeta de crédito por 1,500 dólares y que te vendieran en el banco 300 dólares en efectivo. Y ese era el régimen que había en Venezuela. No había libertades económicas. Tú no podías comprar lo que tú quisieras. Había un control de precios. Chávez en el año 2006 teníamos la electricidad. Dice, la Can TV expropiese, dijo. La luz eléctrica expropiese. Todos los servicios públicos fueron cuando Can TV, que era privada, estaba en manos privadas. Teníamos el Internet más rápido de toda Hispanoamérica, inclusive más rápido que México y Brasil. Después de los Estados Unidos, el segundo Internet más rápido. En este momento, el Internet en Venezuela es malísimo, entre otras cosas. Y muchas otras cosas que pasaron. O sea, de tener Lácteos Los Andes, que era la empresa láctea más exitosa de Venezuela. ¿Cuál, cuál repite el nombre? Lácteos Los Andes. Ok. Una empresa que está en el estado Táchira. Y de tener más de millones de hectáreas en el sur del lago de Maracaibo con empresas lecheras. ¡Espropiese, dijo el orate de Chávez, que Dios lo tenga en la sexta paila del infierno! Él agarra y expropia eso. Y cuando Lácteos Los Andes lo expropian, deja de producir leche. Y dos semanas después, dos años después, eso fue en el 2012, en el 2014. Y me dijo, mira, Lácteos Los Andes, ¡ay, qué bueno! Empezaron a salir la leche. Y cuando veo así, fíjate cómo me quedó importado de Tipitapi, Nicaragua. Me aprendí el pueblo porque yo decía, Lácteos Los Andes, que estaba en Santa Bárbara del Zulia y en toda la región zuliana, ahora traemos leche de Tipitapi, Nicaragua. O sea, para esto fue que expropiamos la industria láctea. Entonces, hubo un deterioro de la calidad de vida muy grande. Mira, no ha habido en la historia occidental, sin conflicto bélico, sin guerra, sin ningún tipo de lucha armada, un éxodo que se haya producido tan grande como Venezuela, entre 2012 y 2016, salimos 7.2 millones de personas. Y no habían sanciones económicas en esa época, porque las sanciones además eran a personas, no al pueblo venezolano ni al gobierno, no, eran a personas específicas. Pero no habían sanciones, como ellos están diciendo en este momento. Eso es una mentira. A Neudi, yo conocí, yo conocí a un primo mío, un primo mío, que le dije, ¿pero qué estás haciendo? No, mira, la mujer estaba embarazada y tenía un hijo pequeño de 5 años. Él vivía en Maracaibo, Estado Zulia. Y ese hombre se fue caminando por la Sierra de Perijá y trató de pasar Los Andes. Y le dijo, ¿pero te vas a morir en Los Andes? Y dice, prefiero morirme en Los Andes, buscando la libertad que morirme en Venezuela. Y mucha gente se iba caminando, se agarraba un autobús en Caracas y que lo llevara hasta Chile, Ecuador, Perú, a donde fuera. Porque el éxodo era masivo, porque no se podía vivir. Tengo dos preguntitas, pero, bueno, esta es la primera. ¿Cómo decides República Dominicana? Que no sea Chile, que no sea Argentina, que no sea Brasil. República Dominicana, ¿por qué? Te explico por qué. Yo siempre fui periodista deportivo, conozco muchos periodistas deportivos aquí en República Dominicana. Tengo grandes amigos míos. Y además de eso, yo iba a ir a Chile, donde Carlos Julio. Pero necesitaba, cuando voy a comprar los pasajes, me dicen, tengo una tarjeta de crédito. No, tiene que ser una tarjeta de crédito extranjera. La tarjeta de crédito venezolana no sirve. Buscamos, buscamos, nada. Llega una prima mía, que me la conseguí en un supermercado, y le digo, Gabriela, ven acá. En este país debe haber líneas aéreas donde yo pueda pagar, destinos que yo pueda pagar en Bolívares. Y me dice, sí, tienes tres. Curazao, Colombia y República Dominicana. Béisbol, República Dominicana, periodista de béisbol. Yo conozco grandes amigos, yo tengo aquí grandes amigos extraordinarios periodistas deportivos aquí. Hice unos contactos, íbamos a montar un periódico deportivo, y era el único país que yo podía pagar en dólares. En Colombia no conocía a nadie, no tenía a nadie. Curazao no iba a ir. Y por eso agarré a República Dominicana, porque podía pagar en dólares. O sea, podía pagar en Bolívares el pasaje para República Dominicana, porque si no, no podía viajar, no podía salir. Entonces aquí llegué aquí con un proyecto que después se cayó, y bueno, ya lo demás es cuento. Pero básicamente por eso, por el béisbol, el periodismo de béisbol, y los periodistas amigos míos, grandes periodistas y grandes profesionales que yo conozco, que gracias a Dios me han ayudado todos. Todos ellos me han ayudado, todos. No quiero decir nombres porque se me puede quedar alguno afuera, pero todos los grandes periodistas de béisbol de este país, todos. Empezando por Enrique Rojas de ESPN, fue uno de los que me asesoró, y todos ellos. Y tengo grandes hermanos que de verdad, de verdad me han tendido la mano, y por eso es que yo escojo a República Dominicana. Ahora, oye esto, ¿cómo se da el arrastre del chavismo en Venezuela? Ya escuché este escenario lúgubre que tú acabas de describir del socialismo. Sin embargo, Chávez no se instauró en el poder solo. ¿Cómo se da eso de que la gente llega ciegamente entonces a confiar en Hugo Chávez, y quizás posteriormente en Maduro? O sea, ¿algún descontento debió darse? Sí, claro. Por supuesto que no todo fue... ¿Algún gran descontento? Claro. En el año 99, y eso es una de las cosas que a mí me preocupa de este país. ¿De Dominicana? Sí, te voy a explicar por qué, que eso no me gusta, y deberían cambiar la mentalidad. Por eso es que yo en todos mis blogs, en todos mis videos, siempre busco lo positivo de República Dominicana. A partir de los años 90 comenzamos, este país es una porquería, este país no sirve, este país es tal, este país es cual. Y además había una corrupción muy grande en los partidos políticos, había una decepción muy grande, la pobreza había crecido, el petróleo estaba muy bajo, a 8 dólares por barril llegó a estar. El gobierno de Lucinchi fue muy malo, se comió las reservas internacionales porque lo que se era sacar plata por la calle. Llega Carlos Andrés Pérez, se corona en el Teresa Carreño con una mega coronación y después agarra y busca a los Chicago Boys y empieza un plan de ajuste económico que estaba funcionando, pero esto no le cayó, entonces vino la izquierda también. Era un descontento popular por el alto costo de la vida, había mucha pobreza y tal. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 a Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme eso ahí, porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco, bueno. Y en el 92 viene esta intentona golpista. Y Chávez dice, asumo la total responsabilidad de los acontecimientos, por ahora hemos fracasado. Ese por ahora mucha gente lo encandiló. Oye, por fin un tipo que asume las consecuencias en este país. Gana Caldera, le dan un indulto a Chávez y Chávez hay que reconocerlo. Yo no soy chavista, pero Chávez era un tipo, anedo, y voy a poner dos metáforas bastante... Chávez era un tipo que tenía una labia, que le podía vender un condón al papa y una bolsa de hielo en Esquimal. Chávez llegaba al pueblo norte y le decía, mira, ¿cómo estás tú? Mira, Esquimal, aquí tengo una bolsa de hielo. Te la tienes que comprar la bolsa de hielo. Y le vendía la bolsa de hielo en Esquimal. Él tenía una manera de... O sea, era un tipo que conectaba, además, conectaba mucho con el pueblo porque era muy venezolano y tenía una labia que incendiaba el Amazonas. Y además tomó el discurso del populismo, dijo que hay que cambiar la constituyente, que voy a freír en aceite de coco la cabeza de los adecos. O sea, empezó con un discurso de la lucha por la corrupción. Y mucha gente votó pensando que iba a ser un socialdemócrata moderado, que iba a acabar con la corrupción, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello. Y mucha gente lo apoyó, mucha gente que creía en ese proyecto y creía en Chávez. La clase media votó por Chávez. En Cumbre del Curumo, donde yo vivía, ganó Chávez. En La Lagunita, uno de los... En muchas partes de Caracas, donde ganaba Acción Democrática y Copaica. Ganó Chávez, porque la gente creía, o sea, quería un cambio. Quería acabar con Ada y Copaica, quería acabar con el bipartidismo porque estaban hartos de la corrupción. Y Chávez, pues, llega por eso. Chávez dijo que iba a ser una constituyente. La gente... Él gana con casi un millón de votos de ventaja en esa época. Y viene el proceso ya, pues, de empezar con el socialismo. Sube el petróleo, empieza a hacer sus políticas populistas y él conecta con el pueblo. Él empieza a conectar con el pueblo. Chávez era el pueblo. Chávez era el corazón del pueblo. Yo tenía una amiga mía que era antichavista, pero era encuestóloga, era comunicóloga. O sea, licenciada en comunicación social, porque estudiaba comunicación, hacía encuestas y estudiaba mercado. La gente amaba a Chávez. O sea, la figura de Chávez, la gente la amaba. Y esto te lo voy a decir porque es muy importante después lo que vamos a decir después, cuando me hagas otras preguntas que me imagino que me vas a hacer. La gente amaba a Chávez. Cuando Chávez murió, la gente lloró a Chávez. La gente lo fue a ver de verdad, porque Chávez se convirtió en ese, tú sabes, en ese tipo de superhéroe que... en el pobre que redime, entonces que va a joder o a fregar a los corruptos, etcétera. Eso, ¿no? Pero después empezó su viraje hacia la izquierda, le hacen un paro petrolero en el 2002, él se vuelve más radical, se afilia con Fidel, vienen los del foro de Sao Paulo, todo lo que se ha cuentado. O sea, que cuando él comenzó el gobierno, él no era tan izquierda, no lo era. Era socialdemócrata. Vamos a decir que era como el PLD. Un tipo, vamos a decir que era más o menos mutatis mutandis, como un PRM de Guzmán Fernández. Así era, ¿no? Tipo, tú sabes, ¿no? La izquierda está centrista, que cree en el Estado, que vamos a dar dádivas, etcétera, etcétera. Así era Chávez. De hecho, tenía gente institucionalista a su lado, como Miquilena, después otro tipo que se... O sea, él tenía gente, él puso a Maritza Isaguirre, que era persona del Fondo Monetario Internacional como ministra de Economía, al comienzo, una copellana, y puso gente que era muy institucionalista y muy de las instituciones, del establishment. Y eso hizo creer a la gente que el tipo era un tipo que sabía, que quería lo que sabía. Pero él poco a poco, y la gente se fue eslindando después, él poco a poco fue tomando después el paro petrolero, que para mí fue una estupidez. Él poco a poco fue ya girando hacia la izquierda, girando hacia la izquierda, girando hacia la izquierda, la Constitución él la gana y la aprueban, y en la Constitución era una cosa completamente socialista, aunque se protegía la propiedad privada, pero con mucha intervención del Estado. Se pasa del federalismo al centralismo otra vez, se le quita la autonomía a los Estados para el financiamiento, todo tenía que ser una economía centralizada. Y claro, como tú tenías el dólar, el petróleo, a más de 100 dólares por barril, y en ese momento producíamos 3.600.000 barriles diarios, 3.600.000 barriles diarios, tú controlas acostado en una cama, tomando jugo de naranja con control remoto, tú controlas un país. Te podrás imaginar los ingentes cantidades de dinero que entra en Venezuela. Entonces, claro, eso te permitió hacer casas, hacer esto, hacer aquello, hasta que en el 2006 ya viene el punto de inflexión, cuando él gana otras elecciones, porque se le hace un referendo, ah, se trata de hacer un referendo revocatorio y se hacen unas firmas. Pasó un proceso, supuestamente las firmas eran chimbas, no eran tal, entonces pasó un año entre la fecha del revocatorio y la fecha que se hizo el revocatorio y él movió todas las piezas del tablero, gana el revocatorio de una manera con el... Hay muchísimos estudios de Internet que tienen que ver igual como ganaron aquí, y él cuando gana el revocatorio, ahí sí ya él rompe con todos los institucionalistas, Miquilena renuncia, se le va a Guayquipur-Lameda, se le van todas las personas institucionalistas que tenía, todos los adecos de Viejo Cuño, todos los copellanos que estaban allí, todos los socialdemócratas, todos los socialcristianos, y se empieza a rodear de toda esta gente del Partido Comunista, de Patria para Todo, de la Causa R, de esos partidos obreros, de esos partidos de la izquierda marginal, empiezan a nuclearse, él se va a Cuba, se hace muy amigo de Fidel Castro, también va con Lula da Silva, entra al foro de Sao Paulo, y allí empieza a... Y además con el... Porque yo conocí a Chávez una sola vez que fue al periódico. Él fue al periódico. Él fue al periódico a Últimas Noticias que lo entrevistaron. Yo no sé si a ti te ha pasado, Aneudis, que tú has conocido personas que cuando tú la ves, nada más al verla, tú haces... Te da como una corriente, ¿no? Yo lo vi, y ojo, siempre lo adversé, pero era lo que se llama un tipo. O sea, la personalidad de Chávez era un tipo. El tipo era, como decimos en Venezuela, cuatriboleado, arrecho, pues. El tipo era un tipo... Y no lo podemos negar. Chávez era un hombre magnético, te atraía. O lo odiabas o lo querías. Pero era así. Entonces, esa personalidad... Además, él era un hombre muy inteligente. Para la labia. Tenía mucha destreza política. Había aprendido mucho de Fidel, había leído. Y él sabía cómo manejar al pueblo. Era muy venezolano, muy venezolano. Hablaba venezolano. Y la gente lo quería. El pobre se sentía identificado con él y mucha gente se sentía identificada por él. ¿Qué sucede? ¿Cómo llega a Maduro al poder? Que es el fenómeno que estamos viendo. Cuando él le da cáncer y él le gana a Capriles Radonsky las elecciones, él llamó a Capriles y le dijo, oye, mira, Capriles, buen candidato, te felicito y tal. ¿Y se sabe qué le dijo Capriles? No, Capriles, él habló, Capriles sí le dijo. Él contó, Capriles le contó lo que contó Chávez. Esto está en los videos y tal. Y dice, fíjate, Chávez me llamó y todo. El 8 de diciembre de 2012, Chávez habla por última vez del poder. Y dice, mi deseo, claro, como la luna llena, que él hablaba así, ¿no? Es que si yo muero, el voto sea para Nicolás Maduro. Y él le levanta la mano a Nicolás Maduro. Muere Chávez, todas las cosas y tal. El chavismo fue acomodando siempre todas las instituciones gobernadas por el chavismo. Y viene la primera elección que en verdad no la gana Maduro. Porque Maduro no era la figura. La figura es Chávez. Toda la publicidad o la propaganda política era Chávez diciéndole Maduro. O sea, Chávez fue como el sit campeador. Que muerto ganaba batalla. Bueno, muerto ganó su última batalla, que fue poner a Maduro por primera vez en el poder. Claro, ya ha venido un proceso. Yo te digo algo. Yo soy antichavista. Yo creo que la crisis venezolana, si Chávez hubiera estado en el poder en el 2012, 2013, 2014, yo creo que no hubiera sido tan grave y tan profunda y no hubiéramos llegado a la crisis que estuviéramos ahorita. Es más, yo me atrevo a decir, me atrevo a decir que Chávez hubiera reconocido los resultados electorales si hubiera pasado así. Porque Chávez era un estratega. Chávez era un estratega. Y Chávez hubiera sabido lo que había que hacer en este momento. Te estoy locurando porque yo estudié mucho la figura de Chávez. Chávez es único. Chávez, gracias a Dios, no sale, gracias a Dios, no vendrá más ningún, más nunca un Chávez. Pero Chávez, no hay cuáles, o sea, podemos pasar cuatro, cinco, seis programas hablando de Chávez, porque es una figura difícil. Es cierto que él coloca a Maduro porque Chávez reconocía algo nefasto y oscuro en la figura de Diosdado Cabello y entendía que él le hubiese hecho un mal al país si deja en el poder a Diosdado. Diosdado era el vicepresidente de la República en ese momento. ¿Qué pasa? Yo no sé qué pasó, porque lo nombra, pero dicen que Chávez nunca pensó que él no iba a regresar de La Habana. Él siempre pensó que se iba a tratar e iba a regresar, pero iba a regresar muy debilita. Por supuesto, al regresar él le iba a tomar el poder. Y Maduro siempre fue una persona muy fiel a Chávez. era una persona muy fiel, muy, muy, no quiero que me malinterpreten, pero es como para usar un simile, era un perrito faldero, o sea, de esos perros buenos, no, no, o sea, era un tipo fiel a Chávez, o sea, lo que decía Chávez él lo hacía. Entonces, como Chávez necesitaba saber que si él llegaba paralítico, si él llegaba tal, él tenía una persona en quien confiar que le iba a entregar el poder. Por eso es, ojo, eso es lo que me dijeron a mí algunas personas cercanas al poder, que esa fue la razón por la cual él mostró a Chávez. Lo que me está diciendo Maduro sería, podrían ser elucubraciones, pero yo no tengo ningún método para decir eso. Esa es la hipótesis más, digamos, más neutral, más creíble de por qué nombró a Maduro, porque era un hombre de su entera confianza y él sabía que Maduro no lo iba a traicionar nunca. Vámonos ahora al presente. Ya sabemos lo que pasó. Bueno, entendemos que en las elecciones se dio lo que todo el mundo está hablando, que sí, que sí, un robo, que sí, un fraude, etcétera. Lo cierto es que tenemos un conflicto post-electoral en donde los candidatos de la oposición entienden que, bueno, ahí está María Corriana Machado y su candidato pinteré. En verdad, hay que ser sincero, vamos a ver. Habían 10 candidatos de una oposición que hay que preguntarles a ellos si fue en dólares o fue en euros. No entendí. O sea, que decían que eran de la oposición, es decir, que el chavismo le pagó para que supuestamente era oposición, pero hay que decirle a ellos, son gente comprada por el gobierno que si le pagaron en dólares o en euros, o sea, si su, ¿me entiendes? O sea, no son opositores nada, es mentira, se dicen opositores pero no son opositores. María Corriana tú no la metes en esa sal, no la metes ahí. No, no, no. Esos son los otros días que sí, el con del guácharo, que sí, el alacrán briseño, todos esos tipos risibles. Hay uno que, hay uno que se salva de ahí, dos que se salvan que yo después te voy a decir los nombres cuando me acuerdes. Y está después la línea dura que fue María Corriana Machado que gana unas primarias. Y aquí es donde viene el problema. Eso lo podemos hacer en otro video, pero ¿qué pasó aquí? Hay las elecciones, hay unas elecciones y pasó algo. La oposición siempre cantaba fraude. Pero no había manera de cómo probar este fraude. El chavismo, y lo digo por como yo seguía comunicacionalmente el proceso electoral, mira, María Corriana Machado vamos a inhabilitarla. Ok. La MUT, la Mesa de Unidad Democrática, nombra a Corriana Lloris porque la nombra María Corriana Machado. El CNE no la deja inscribir. Omar Barbosa, un viejo zorro de la política, mete a Edmundo González Urrutia para mantener la tarjeta, para que no se pierda la tarjeta electoral. Lo acepta el CNE, no dice nada. Y entonces, Edmundo González Urrutia, María Corriana tenía dos años recorriendo el país. porque María Corriana Machado gana unas primarias con 2.900.000 votos porque el chavismo jamás pensó que eso iba a pasar. El chavismo se da cuenta que pierde la calle, que pierde el pueblo cuando se hace unas primarias y María Corriana gana con el 92% de los votos. Que después, supuestamente, el Tribunal Supremo dijo que eso no había sido organizado, etcétera, etcétera, se pone a hacer campaña en todo el país y bueno, y sucedió lo que sucedió. ¿Qué sucede en este momento? Como soy una persona, yo no me voy a arriesgar, el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, nombra o declara presidente a Nicolás Maduro como presidente, como ganador de las elecciones con un porcentaje de votos. Ok, perfecto. legalmente hay que aceptarlo, ¿verdad? Tú lo aceptas. Pero no hay actas, no hay resultados, no hay mesas electorales, ¿dónde está el boletín electoral? No hay sala de totalización. ¿Qué hubo un hackeo? Es imposible que haya un hackeo y esto hay que explicarlo. El hackeo es imposible que haya habido un hackeo. ¿Por qué? Porque los votos electorales de las máquinas electorales 30.070 máquinas electorales que hay en Venezuela. Yo no sé cómo le dicen aquí en República Dominicana. Es lo que se llama una línea muerta, una línea dedicada. Por ejemplo, te explico. Yo estoy con Radio Sinfonía 107 ahí en la Tiradente, ¿verdad? Y yo soy el circuito de las Águilas y las Cibadeñas en Santiago. Yo llamo a la telefónica que me ponga una línea muerta, una línea exclusiva telefónica del Estadio Santiago para comunicarme con la emisora de aquí. Ya más o menos se explica. Eso es una línea muerta, una línea dedicada que es telefónica, no es ni siquiera de Internet. Entonces, es imposible lo del hackeo porque es una línea exclusiva, dedicada. Entonces, ahí viene lo del hackeo y viene todo esto. ¿Qué sucede? Que dicen todos los gobiernos, bueno, nosotros queremos reconocerlo a usted como presidente, como dice el CNE, nosotros queremos reconocerlo, pero por favor, nosotros queremos ver las actas, porque ¿qué pasó? El chavismo pensó que la oposición iba a cantar fraude y no tenían pruebas, pero María Corina Machado y todo su grupo tenían cuatro años preparando una estrategia electoral. Si me hacen esto, hago esto. 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 Te lo digo yo por todo lo que ha pasado, cómo responde, porque el chavismo siempre era el proactivo y la oposición era reactiva. En esta campaña electoral fue todo lo contrario, era impresionante. La que era proactiva era la MUT, María Corina Machado y Edmundo eran los proactivos y los reactivos atrás se quedaba el chavismo. ¿Cómo tú sabes que el resultado es dudoso? Vamos a ver. ¿Cómo tú lo sabes? El 29 de... Y aquí es donde creo que lo que te voy a decir es mucho más importante inclusive que el resultado electoral. El 29 de julio bajó Petare, bajó Mamera, bajó La Charneca, bajó El Guarataro, bajaron los barrios de los cerros de Caracas, pero no bajaron a apoyar al chavismo, bajaron a quemar afiches de Maduro, los quemaron y bajaron a tumbar las estatuas de Chávez. Y tú y yo que hemos vivido en la época de la cortina de hierro cuando cae el muro de Berlín, tú y yo sabemos exactamente lo que significa tumbar unas estatuas. Y ahí es donde tú dices aquí hay algo. Porque sociológicamente si bien yo no creo en manifestaciones sociales espontáneas, siempre tiene que haber una conducción política aunque comiencen espontáneas. Tú dices aquí hay algo. Venezuela ya no es chavista. Venezuela se puso a jugar fútbol con las estatuas de Chávez. Venezuela quemó los afiches de Maduro. Todo lo que tenía que ver con Chávez todos los símbolos, la simbología, la iconografía de Chávez, el pueblo la quemó, la destruyó. Es decir, la idea de que el pueblo era chavista del socialismo del siglo XXI, toda esta aura que había como de divinidad, se derrumba. Pero además de esto la oposición empieza a recaudar las actas oficiales que dan las máquinas. Y ponían videos, bueno, unidad educativa nuestra señora de San Quintín en Suapire, Estado Miranda. Tanto, 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 ¿no? En video en Twitter. Y aquí está la acta. Entonces, el acta que tenía, que leía un militar, además, lo leía un militar, ¿verdad? En el video, coincidía con las actas que estaban en el site que hizo. Entonces, eso te avala los resultados. Se cae la página del CNE, no existe, tú entras ahorita cne.gov.be y no hay resultado. Entonces, bueno, ya viene todo el aparataje, esto y aquello. Y el 28, República Dominicana, Panamá, los países dicen, señores, nosotros queremos los resultados de las mesas electorales. Tú entras aquí en República Dominicana, juntas a Central Electoral y tienes mesa por mesa, voto por voto. O sea, tú aquí en República Dominicana tú sabes quién ganó las elecciones y puedes auditar el proceso, como se ha hecho siempre en todas partes del mundo. Bueno, por eso, por decir eso, nosotros rompimos relaciones diplomáticas con República Dominicana o Maduro. Bueno, Maduro, pues Venezuela. Pero lo que a mí me molesta, Neu, antes que me damos la otra pregunta, es que un tipo que fue tres veces presidente de este país estaba en Venezuela como veedor electoral, rompe relaciones con su país y él se queda y no se va y no se pira de aquí. Es un inadmisible de señor Leonel Fernández Reina, gran admirador de Hugo Chávez. Bueno, no solo admirador, tengo para decirte que Leonel fue mentor intelectual de Hugo Chávez. No sé si sabes que Chávez pasó mucho tiempo en República Dominicana. Él venía en Villaconsuelo. Ahí, entonces, justo antes de Chávez conquistar el poder en 1998, ya Leonel Fernández inmediatamente llega al poder, quizás a una visión regional de lo que venía. Dice, ven acá, lo trae a República Dominicana, lo asesora y de aquí a allá Chávez va a Venezuela y conquista el poder. No te estoy diciendo que eso se dio por Leonel, te estoy diciendo que Leonel fue un mentor intelectual de Hugo Chávez siendo a sus 42 añitos, por así decir. Es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en Venezuela? Yo creo, yo veo Nicolás Maduro, te voy a hablar como ser humano, no como... Yo veo a Nicolás Maduro mal de salud. Yo lo veo mal de salud. Se le ve. ¿Por qué tú infieres que Nicolás Maduro está mal de salud? En una cadena en vivo, hace poco, estaba hablando, se le enredó la lengua y dijo, necesito un café. Tú lo ves, yo lo veo demacrado, no tiene la fuerza que hablaba antes, se le ve... O sea, la situación en Venezuela no está fácil. Esta no es una situación, olvídense de que va a haber una intervención extranjera y de que van a venir los marines y van a llegar con el portaaviones a Eisenhower, eso no va a pasar. El problema de Venezuela lo tenemos que resolver los venezolanos y creo que lo vamos a resolver los venezolanos. Puede haber presión internacional que creo que va a haber porque hay una cosa que hizo María Corina Machado que yo sé que le hicieron porque me llegó la información, que era que todas las actas que llegaban ellos las distribuían a las embajadas para que no dijeran nada. Le mandaban a todas las embajadas que estaban en Venezuela. Por eso es que dicen que entreguen las actas. Entonces, Nicolás Maduro en una cadena en vivo dijo, mire, necesito, me siento mal, necesito un café, necesito un vaso de agua. En otra cadena fue muy corta, también pidió pausa, se le vio cerrando los ojos, o sea, y yo creo que él tiene una tensión muy grande porque mantener esto que estamos manteniendo a Neudy, o sea, todos sabemos lo que pasó, es evidente. Caramba, es cierto que, mira, hay un mito y tal vez tú puedas darnos luz con esto. Es cierto que en una de esas tantas crisis que se dio internamente y con la comunidad internacional, Nicolás Maduro estuvo a punto de entregar el poder y no lo hizo porque Dios dado a cabello se opuso. A ver, pasa que esos son, esos son como, tú sabes, chismes que llegan. Yo no tengo cómo confirmarte eso. Pero lo escuchaste. Pero eso se escuchó, claro, y ha habido personas que lo han dicho y gente que tiene cierta creibilidad que yo no tengo por qué dudarlo. Yo no compro esa idea, yo no la compro, pero ha sonado. Y otra cosa que es cierta, porque es un hecho público, noturico y comunicacional, Vladimir Padrino López ha hecho cambios estructurales en altos rangos del ejército en los últimos siete días. Lo cual indica, lo cual indica de que algo está pasando dentro de la Fuerza Armada Nacional para que se produzcan esos cambios. Porque si tú estás tranquilo, la y no ganador no se cambia, si tú estás ganando con un la y no tú no vas a cambiar. O un quinteto. O un quinteto, verdad. Si tú estás ganando con ese tipo, pero eso ha sucedido. Oye, y no lo estoy diciendo yo, están publicados en Gaceta Oficial y están publicados en las redes sociales oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y entonces tú dices, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo. Y está pasando algo porque Lula dijo, yo no reconozco todavía los resultados en Venezuela. Y hay un video de eso. Él tiene que dar las actas. Sí, pero Lula ahora dijo o sugirió junto con Estados Unidos, por lo menos Biden, no tanto la Casa Blanca, que no veía mal que se hicieran nuevas elecciones en Venezuela. Mano segura no se tranca en Venezuela. Eso podría ser una posibilidad sí y solo sí. Sí y solo sí. Observadores internacionales independientes en todas las mesas electorales, Poto Manuel, Ponteo Manuel, María Corina como candidata y que todo el mundo pueda hacer las cosas. Porque fíjate una cosa que es importante. El Centro Cárter puso un informe donde decía que las elecciones en Venezuela no cumplían con los estándares internacionales para ser consideradas democráticas. Pero una semana después sale el informe de los veedores de la ONU, ¿verdad? Que dice lo mismo en el punto 11 y 12 del documento, que era un documento privado. Entonces, bueno, pero si era privado ¿por qué lo hicieron público? por esta razón. Aneu dice, si un documento de la ONU es privado para Ricardo Guterres, el secretario general de la ONU y es clasificado, ¿quién es la única persona que puede desclasificar el documento? El presidente de la ONU, ¿verdad? A mí me... es una información que tengo confirmada de un amigo mío que está en Nueva York. Cuando el presidente de la ONU, el secretario general de la ONU, leyó el informe, dijo, esto hay que hacerlo público. Y él manda desclasificar el informe que lo publican en la ONU. No fue que la red de veedores de la ONU dijo, no, vamos a poner esto público. No, no, Ricardo Guterres, el propio secretario general, desclasifica el documento y lo monta en las redes. Tú sabes cómo son los... Tú más que yo, porque has cubierto más eventos diplomáticos, tú sabes muy bien cómo es el lenguaje diplomático, ¿no? Que te dan una cachetada pero te la dan con un guante seda. Y lo que dice ahí son cosas muy fuertes. Desde el punto de vista, claro, un idioma diplomático, muy internacional, muy educado, pero es muy fuerte lo que dice allí. Ok, pienso que al plantear que nos olvidemos de una invasión y todo eso, estás cubriendo un amplio espectro. Yo también pudiera pensar que eso no va a ocurrir, pero también uno llega a esa conclusión porque no queremos eso. O sea, independientemente de lo que esté pasando en Venezuela, eso va a refrescar un precedente nefasto no tanto para América Latina, sino para la geopolítica. Es decir, la idea de que donde haya un problema, donde haya un tranque, la única vía eficaz es la violenta. Se supone que la cultura occidental ha avanzado a un punto tal en el cual los problemas se resuelven dialogando. Y además va a haber algo que tú y yo no queremos, Eboned. Vamos a ver. Muertos. Claro. Nadie quiere muertos. Ya se han muerto más de 5 mil personas. Ya hemos muerto mucho. Entre 2012 y 2016 se han muerto mucha gente. Hemos sido desterrados muchas personas. Por eso es que cuando la gente dice que vayan a Venezuela ustedes no saben lo que hemos vivido los venezolanos. Recuérdate que Venezuela, como dijo Rómulo Betancur, Venezuela cuando necesitó libertadores no los importó sino que los parió. Venezuela es una tierra de libertadores pero no es fácil. no estamos trabajando con gente normal, gente que tiene escrúpulos. Estamos trabajando con gente que no tiene escrúpulos. Estamos trabajando con gente malvada. Malvada. Esto es una lucha del bien contra el mal. Entonces, yo creo que todavía puede haber un juego de geopolítica que presionen por aquí, presionen por allá porque claro, si tú quieres la salida de Maduro, tú tienes que darle condiciones a las personas que se van a salir porque si el precio de salida es muy alto yo no lo voy a entregar yo me quedo en mi país. Yo creo que hay opciones. Hay opciones para resolver la crisis. Hay una crisis muy grande en Venezuela y esa crisis hay que resolverla. El tiempo no juega a favor de Maduro por lo que yo te dije porque el pueblo lo perdieron. El haber tumbado las estatuas de Chávez, las de Huacaipuro, la de Maradona, haber quemado los afiches de Maduro no creer en nada de la palabra que digan ellos porque ya no le cree la gente. Eso es tan o más importante de si me robaron las elecciones o no. Qué cosa que no pasaba antes. Que haya una represión brutal dicha por ellos mismos no por mí. Que están juzgando gente, juicios sumarios sin el debido proceso. Eso no lo estoy diciendo yo, lo han dicho ellos. Eso te hace ver que están como huyendo hacia adelante y que hay una crisis muy grande en Venezuela y tú le ves la cara a Maduro a Jorge Rodríguez, a Diosdado Cabello, los vejojerosos y tú dices es una crisis de gran manito o ves los cambios en el ejército. Entonces hay que tener, yo oigo gente hablando muy felizmente de lo que está pasando en Venezuela, hay que tener sin déresis y hay que saber lo que está pasando y tenemos que dejar que María Corina Machado y Edmundo González hablen como están hablando, digan lo que están diciendo y ellos tienen el derecho a la legítima. Tú tienes derecho a recular siempre que hay una cosa, tú tienes derecho a protestar. Ya al cierre, dos preguntas, aunque con el tema un poco ociosas. Chávez, esas conversaciones o entrevistas que él tuvo con Oscar Llanes que eran choques realmente, no me queda claro si varias de ellas fueron ya con Chávez siendo presidente o si todas fueron Chávez como candidato. Fueron con Chávez como candidato. Chávez, después que fue presidente Chivo Negro no lo entrevistó. A Oscar Llanes le decíamos Chivo Negro. Chivo Negro lo entrevista cuando es candidato y él se da cuenta, Oscar Llanes se da cuenta de quién es Chávez. Bueno, mira, chúpate esa mandarina. Decía el Chivo Negro y me perdonó que le diga al Chivo Negro pero así le decíamos a Oscar Llanes. Chivo Negro le hizo dos entrevistas y él advirtió quién era Chávez. Él no recuerdo, yo tendría que ver los archivos, pero no recuerdo a Chávez entrevistado por Oscar Llanes después que fue presidente. Quizá pudo haber una cuando era presidente electo ya, cuando no había tomado posesión, cuando fue presidente electo quizá sí lo entrevistó. Oscar Llanes era la figura para la gente, era la figura más importante de la comunicación, comentarista, en temas políticos. Era como un, para que la gente comprenda, un Alvarito Orbelo con toda la irreverencia porque Oscar Llanes no tenía que ver. O sea, Oscar Llanes te sentaba ahí, te enfrentaba y vean en YouTube esos enfrentamientos de Llanes y Hugo Chávez históricos sencillamente. Adelante. Sí, y eran muy reveladores, muy reveladores. Ahora, hay otro, un pietaje que vi y como tú eres estudioso de Chávez te voy a preguntar esto, en donde, en su programa Aló Presidente, Chávez llama en el aire a Diosdado Cabello y le consulta sobre un tema de una construcción de una carretera porque viene a ser que Chávez estaba transmitiendo el programa desde allí y la gente lo abordó con eso. Chávez se entera que la carretera no está construida con el gobernador y todo ahí y Chávez llama así, llama a Diosdado y lo pone, lo pone en speakerphone para que lo escuche todo el mundo que está ahí y también la audiencia y llega una parte después que él se queja con Diosdado de la falta de coordinación y todo eso que hay un tema que se queda en el aire que Chávez lo retoma al final y es el costo de la carretera. El gobernador había dicho que eran 27 millones de no sé si dólares bolívaros y qué sé yo y Diosdado decía que eran como 60 y tú que estás escuchando esto tú te quedas como expectante yo lo vi en YouTube y tú te quedas expectante y al final cuando ya como que parece que la conversación se va y va a terminar le dice Diosdado pero explícame cuánto es que tú dices 27 presidente cuánto es que tú dices que cuesta la carretera Diosdado Diosdado 60 mi comandante Diosdado pero explícame esa diferencia no entiendo Diosdado es que acaso tú tienes el proyecto completo y el gobernador lo tiene por la mitad y le dice no, no, no él lo tiene completo también mi comandante o general y dice ah pero entonces no entiendo tienes que ver porque esa diferencia puede prestarse para entonces ahí yo te preguntaría eso fue una simulación del propio Chávez no no yo te voy a ser sincero como yo te dije yo soy antichavista pero hasta la médula intelectualmente ideológicamente y te voy a decir algo que quizá le caiga mal a mucha gente pero es que yo estaba en el periódico en la ebullición y con mucha gente y conocí a gente amiga mía que trabajó con Chávez Chávez era un tipo que quizá al final de su vida no pero Chávez era un tipo que tenía buenas intenciones Chávez era un tipo que no vamos a decir que era la madre de Teresa Calcuta ni San Juan Pablo II pero eso no fue un teatro eso era así o sea a lo mejor después tras bastidor le dijeron mira pana pero qué pasó esto aquello pero Chávez era un tipo que siempre estaba pendiente de la corrupción de Chávez no puede decir que Chávez era un corrupto era quizá como Balaguer que la corrupción termine en la puerta de mi despacho nadie puede acusar mira Chávez era un corrupto que se robó todos los riesgos cuando se murió no eso nadie te lo va a decir ni siquiera a sus más inconados enemigos y Chávez era un tipo muy es que la figura de Chávez hay que estudiarla porque era un tipo muy fascinante era un tipo que cautivaba y por eso yo creo que hizo lo que hizo hizo mucho daño por supuesto pero hizo lo que hizo por esa personalidad que él tenía esa capacidad de convertirte de venderle el hielo al esquimal de 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 transformarte en la realidad o sea a mí me pasó una vez yo cubrí un evento estábamos no había béisbol y últimas noticias me manda a cubrir un evento a mí a al parque central y yo cubro el evento lo veo con estos ojos que se han de comer los gusanos no te estoy diciendo mentiras llego escribo mi nota voy para mi casa y me pongo a ver lo que dice Chávez el evento y dice todo lo contrario de lo que yo había escrito y yo había visto yo había visto que el tipo te voy a poner un ejemplo Aneudi se quitó los pares de zapatos y los puso y los tiró y yo los puse él dijo bueno cómo será que Aneudi estaba vestido con el flu y no se quitó los zapatos y a mí Chávez me hizo dudar de lo que yo había visto o sea la palabra de Chávez era tan envolvente que tú habías visto un hecho real y él decía lo contrario y tú dudabas de que lo que tú habías visto era real porque no sé él tenía el don del encantamiento eso una persona que no lo vivió no lo puede explicar porque era así él era así vamos a ver cómo evoluciona esto y sin duda te seguiré consultando solamente no sólo porque eres venezolano sino porque has estudiado el tema también eres comunicador periodista más de 25 años de experiencia donde la gente puede encontrarte en YouTube bueno me pueden conseguir a través de el Villasmil 024 el Villasmil con V en todas mis redes sociales soy así el Villasmil 024 ese es mi canal y vas a decir en la parte final sí que por favor es muy bueno que nos apoyen y todo pero por favor vamos a rezar y vamos a orar por Venezuela ustedes no saben lo que nosotros estamos sufriendo es muy fácil hablar de socialismo y hablar de tal con una botella de Brugal en un país capitalista en un país de libre mercado pero la procesión se lleva por dentro por favor mucha calma mucha oración y que por favor apoyen a todos los venezolanos que yo sé que aquí en República Dominicana nos quieren mucho y nosotros también nos queremos muchas gracias señores gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like ciertamente nos gustaría que compartan este contenido dado lo que aquí se ha dicho así que en pie para el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado